bueno pues nada ahora se trata de la búsqueda continuando con los dos vídeos anteriores vale sobre que no llega señal al cable de precisamente de señal del evalunas trasero derecho del audi a3 cabrio entonces tengo que buscar dónde está la continuidad vale entonces en principio a ver si continuidad desde esta parte de aquí hasta allá y si la hay pues desde aquí hasta los conectores se supone que tiene que estar intuimos que tiene que estar por aquí el problema vale la historia está en que he conseguido me ha costado trabajo luego ya verás para meterlo no tengo ni idea cómo lo voy a hacer pero bueno sacarlo por aquí pero por aquí me encuentro que está todo con un bien cintao y lo suyo sacarlo por aquí porque acaba de estar viendo vídeos de cómo hacer esto nunca había visto ninguno no había en español y he visto uno por ahí en alemán y tal y es que aquí aquí hay un conector con todos si lo iba a saber a haber salido antes no me hubiese comido tanto la cabeza el tema es que estás a sacar esto me está costando trabajo porque no está fácil así que lo voy a intentar por aquí y en un vídeo yo he visto que lo sacan de aquí arriba para allá esperamos en el vídeo que yo he visto tardaban en un vídeo alemán o así bueno pues voy a intentar tirar de esto para allá a ver si llego al al conector y así así que puedo medir con siempre que aquí hay un conector me diré continuidad del conector allá y a ver si ya conseguimos aislar el problema ojalá el problema esté de aquí para allá porque de aquí para allá es más fácil sanear el cable ya por aquí dentro bueno tampoco tiene tanta historia tengo que desenclaustrar todo el tema del revestimiento de la puerta y ya está tampoco vamos a complicarnos mucho la vida con eso bueno pues mira al final no ha sido tan complicado he hecho así un poquito de palanca atrás y ya esto me ha salido así y aquí efectivamente tengo el conector a ver si soy capaz de ver cómo va el mecanismo de este conector y quitarlo porque aquí no soy yo capaz de abrir más la puerta está aquí a tope tengo poco espacio y no sé cómo va pero bueno lo averiguó y así localizó el cable blanco que creo que está aquí localizado no se ve muy bien o no pero está ahí en lila blanco y voy viendo continuidad euro euro que ha visto mirar chicos ahí está veis el cable roto ahí ahí está pierre tenía toda la razón del mundo como siempre o como casi siempre no como siempre es broma y ahí estaba y todos los que han dicho también a la altura de la puerta que me ha dicho otro compi que era mismo no de acuerdo pero dijo además en el vídeo primero de ayer pues efectivamente mirar ahí está todos los desvelos toda la movida ahí está pues nada a sanear eso el problema es que aquí hay mal acceso y luego me voy a volver un poco loco para meter esta goma aquí porque lo he intentado y no me sale si alguien se sabe algún truco de esto que lo he hecho alguna vez en este coche en concreto y este modelo y me puede dar algún tip pues se lo agradezco y si no ya intentaré ver por ahí algún vídeo pero ahora ya está detectado y está fijaros la primera vez en mi vida que me enfrento a este tipo de problemas eléctricos una rotura de cable en un tal así y al final ha habido mucha suerte porque la lógica se ha aplicado y entonces se ha roto justo donde era más lógico y eso funcionaba perfectamente y de repente ha dejado de funcionar pero bueno por lo menos con este vídeo que nada espero que no dure más allá de tres o cuatro minutillos lo que estamos aprendiendo entre todos es ver qué tipo de señal llega o sea realmente cómo poder aislar el problema ya sabiendo qué tipo de señal llega en estas puertas traseras derechas por lo menos en los descapotables que tiene esa movida y qué errores nos da en el backcomic más o menos poderlos interpretar esa era un poco la idea ahora esto simplemente es empalmarlo ya veré cómo y listo pero bueno ya está ya está ya está ya está diagnosticado que es lo que siempre más miedo me da a mí sobre todo en el eléctrico el diagnóstico luego la reparación no tiene más historia ya no tiene mucho más recorrido este vídeo os agradezco enormemente a todos no me voy a decir los nombres porque me puedo olvidar alguno y no quiero olvidarme de nadie pero mil gracias por vuestro apoyo por vuestra compañía de verdad que a mí el tema eléctrico me tenía me asustó me tenía muy preocupado este coche ya que necesito venderlo desde hace un montón de tiempo me tiene un poquito quemado porque entre el coche es una maravilla va fenomenal todo es perfecto pero ya habéis visto los tres problemitas tontos que tenía porque son todos tontos no ha sido lo más complicado del actuador del turbo pero es el que menos trabajo me ha costado luego era lo de la bomba secundaria que era sustituir una por la otra por 30 euros y esto de repente ha surgido nuevo y lo demás es todo una maravilla pero esto me ha llegado a comer mucho 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 la cabeza y estaba yo ya con un poquito de 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 mosqueo así que nada muchas gracias a todos de verdad además aprovecho este eureka para celebrar nuestros 10 los primeros 10 millones de visitas que en el canal el canal hace nada hace unos días ha llegado a 10 millones de visitas en estos cuatro años que lleva funcionando y bueno me parece una pasada en total más de 30 millones de minutos de visualización me parece impresionante bueno pues nada muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda vuestra compañía vuestro apoyo y doy por cerrado el vídeo este chao chao muchas gracias bueno pues para quien le pueda interesar que por lo visto justo acaba de leer ahora mismo después de haber visto esto me he puesto a investigar un poquito más y he visto también otros vídeos alemanes tal dicen que es un problema bastante común en los audi volkswagen la rotura de cables hasta altura en los de este año este es año 2009 entonces no sabía cómo quitar este conector porque estaba como muy raro y ya he visto cómo quitarlo en ese vídeo y es justo detrás de lo que estamos viendo tiene una pestañita ahora cuando lo saque lo enseño se aprieta la pestañita para dentro y sale voy a ver si soy capaz de hacerlo no es que quiera agarrar mucho el vídeo pero yo creo que esto tiene interés para quien le toque porque no está fácil yo si no hubiese estado en un vídeo jamás hubiese podido averiguar cómo la pestañita está aquí justo en el otro lado y ya le tocamos y suena y pero creo que sale esto bueno me hace falta las dos manos y ahora os enseño la pestañita joder el ingeniero que diseñó esto se quedaría súper a gusto tengo tocada la pestañita lo meto pero es que no hay manera humana no hay hueco hay para tirar hacia allá está difícil pero voy a seguir luchándolo simplemente en que me quería acordar de la madre del ingeniero que que diseñó este conector porque se quedaría súper a gusto desde luego seguro bueno listo ya está después de luchar mucho esta es la pestañita veis está esta de aquí está ahí que está por detrás es la que hay que hundir se está viendo no se está viendo esta ya se tira y a partir de aquí mirar y el estado es que no sólo hay un cable partido que es el nuestro vale este pero a ver si lo puedo enseñar hay bastantes que están pelados bastante o sea hay que sanearlo por completo y está claro que esta zona es una zona bastante comprometida vale a sanearlos todos si yo me pudiese hacerme con con esta maza de cables desde aquí hasta ya en un desguace que no estuviese caro y estuviese bien igual lo hago pero creo que es que esto se lo especificó para el cabrio por las conexiones que tiene lo voy a intentar también averiguar vale y ahora ya de verdad que sí que sí que me despido ya habiendo lo enseñado todo esta historia